O al gusto de ustedes también, ¿verdad? No le agrego tomillo, solo lleva el laurel. La zanahoria ya de estar cocida se hace poca. Se hace poquita. Y les cuento que la pechuga ya la saqué de la red y ahorita lo que voy a hacer es desmenuzar, o sea, quitarle, quitar el pollo del huesito. No la voy a desmenuzar, no lo voy a hacer así. Ahorita van a ver cómo voy a hacer la pechuga. Yo creo que esto ya está. Acá está heladito el clima. Ya me dio calor. Hoy sí ya está. Quedó rica. Por favor, le van calculando poquito a poquito la sal. Si no, se les va a pasar. Miren. Quedó suelta y no me soltó jugo. Lo que voy a hacer es ir a lavar inmediatamente esto para pasarlo rapidito, si no se va a seguir cociendo. Ya estoy de regreso. Está muy rica. Muy rica la zanahoria. Con llama alta, por favor, pueden preparar la zanahoria. Si no les va a soltar nada de jugo. A mí no me soltó nada de jugo. Porque si es con llama bajita, olvídense. Empieza como que fueran a hacer la zanahoria así, como que sudadita, ¿verdad? Y eso es lo que menos queremos. Ya bebe, ya despertó otra vez. Bueno. Ya está la zanahoria. Ahorita les voy a enseñar porque estaba supuestamente lleno. Lleno el recipiente y miren cuánto me salió. Miren cuánto me salió de zanahoria. Ahorita voy a quitar el huesito. Miren, acá guardé mis tostadas. Fueron poquitas. Fueron poquitas tostadas. Acá fue donde las guardé en una bolsa ciflo para que no se pongan como duritas, ¿verdad? Bueno. Acá las voy a dejar y este pollo lo voy a pasar a otro recipiente. O sea, voy a quitarle, voy a quitarle, voy a quitar solo, solo la pechuga, ¿verdad? Miren. Ahorita las saqué, ahorita saqué de ahí del freezer, del pollo. Y que mi amor, ahorita voy. Ya despertó otra vez ahora. Bueno, yo voy a sacar todo, todo, todo el pollo de acá. Ya les voy a, ya les voy a enseñar cuando ya termine de quitarle el hueso a todo esto. Voy a ir a ver al bebé. Acá, miren, yo tengo una olla. Esta la voy a ocupar para la salsa. Voy a bajar cama. Este, para la salsa le voy a agregar un poquito de aceite. Le voy a agregar, este, un poquito de, de como cebolla picar. Bueno. Ahí voy a dejar que se sofríe un poquito la, la cebolla. Para mientras voy a licuar el tomate que cocí. Mientras se sofríe eso. Vaya, acá ya tengo la, ya tengo el tomate licuado. Ahorita le voy a agregar aquí. Voy a incorporarle. Y dejé sofriendo la, la, como el tomate, la cebolla, perdón. Y ahora me toca agregarle el, ¿cómo se llama? Este bebé me está perdiendo las cosas. Le voy a agregar el, el, ¿cómo se llama? Laurel a la salsa. Qué bonita se ve la salsa. Y la verdad que ya no le agregué ni sal ni consomé. Porque como aquí donde cocí el pollo ya tenía, estaba sazonado. Entonces, ya está. Gracias. Bueno, acá le activé el flash. Acá ustedes pueden observar. Miren la salsa. Qué bonita. Y quedó de ese color porque como ahí se coció el pollo, ¿verdad? Miren qué rico. Si ustedes desean, le pueden agregar como el, ¿qué le digo? La piel del pollo a la salsa. Queda pero súper rica. Yo les recomiendo que le, que como no le quitan la piel a algunas personas. Yo no le quito, en este caso. Y para licuarlo acá. Queda muy delicioso. Eso mi mamá me lo enseñó también. Ella me dijo que le podía agregar la piel cuando esté licuando. Miren qué rico huele. Y solo tiene laurel, ¿verdad? Y acá tengo la zanahoria. Miren. Sí, mi amor, el limón. Miren, la salsa ya está hirviendo muy bien. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es apagar acá. Y lo que voy a enseñarles ya será el rábano. Voy a lavar muy bien el rábano. Lo voy a desinfectar. Y ya voy a empezar a preparar unas enchiladas. Miren, acá tengo el pollo que está bien, bien frío. Miren. Ahorita lo voy a pasar por un procesador. Miren, acá ya tengo el pollo. Que lo hice en un procesador. Ahí está. Ahorita lo voy a dejar en un recipiente. Miren, ya terminé de pasar por el procesador el pollo. La pechuga de pollo. Y miren cómo quedó. Esto queda así cuando se mete un rato a la refri. Ese es el pequeño tip, ¿verdad? Para que quede así. Y después se pasa por un procesador. Miren, quedó bien bonito. Bien bonito el pollo. Sí, mi amor, lindo. Bueno. Acá está el pollito. Acá tengo perejil picado. Aro de cebolla. Y tengo el rábano ya lavado. Esos son los ingredientes que ya tengo ahorita de último. Perejil. Bien picado. Cebolla. Y el rábano. Ahorita voy a raspar unos cuatro rábanos. Ahorita ya terminé de raspar el rábano. Ya tengo todo listo. Y ahorita voy a empezar a preparar ya las enchiladas. Miren. Acá tengo. Acá está Pablo. ¿Cómo se dice? Hola. Ahí está él ya. Ya quiere probar las enchiladas. Y ahorita voy a echarle rábano. Así es el, ya la preparación de las enchiladas. Ya, deje ahí. Ahorita es este, la zanahoria. ¿Quieres rábano? Ahí está. Ahorita es ya la zanahoria. Sí, mi amor. Ahorita voy. Bueno. Y aquí mismo le voy a agregar este, el pollo encima. Si ustedes desean, puede ser solo rábano y el pollo. Y ahora sí te ya está comiendo. Miren. Así están ya las enchiladas. Lo que le voy a agregar ahorita va a ser la salsa. Hágase para allá. Sí, mi amor. Aquí ya tiene la salsa y el perejil. Lo que se me olvidó traer fue queso seco o queso oreado, como ustedes le digan. Sí, mi amor. Sí. Así es como preparo las enchiladas. Son enchiladas del sur. Esta porción es para la abuela de Pablo. Lleva a tu abuela. Esperando que les haya gustado la receta que preparé el día de hoy. Esto fue enchiladas sureñas. Miren. No le agregué perejil a todas porque a mi esposo no le gusta. Entonces, solo a esta que me voy a comer yo. Así quedaron las deliciosas enchiladas. Gracias.